Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en otro vídeo de Gran Blue Fantasy. En esta ocasión pues vamos a hablar de la Summon de Fediel. Es un vídeo rapidito ya que se trata de una Summon, pero creo que hay alguna cosita que se pueda aportar de esto, de cara a pensar si la queréis conseguir. A ver, es una Summon que está ceñida a que vais a ir con una composición primal, ya que este tipo de Summons potencian las armas primal, sobre todo, y se notan muchísimo. Si no tenéis armas primal, seguramente no le saquéis tanto partido. Lo bueno que tiene es que es una Summon que va a través de su aura, en el tema de que aporta un 20% extra a las armas. Y eso se nota mucho, sobre todo si tenéis armas muy potentes y si habéis dedicado ciertos huecos de vuestra composición de armas a tener daño de habilidades. Por ejemplo, tenemos que lleváis agonices. Yo acabo de conseguir el primer agonice hace muy poco. Pero los que tengan las composiciones con dos agonices al máximo, pues son dos huecos que no estáis dedicando a otras armas que os proporcionarían otro tipo de potencias. Y esto los potenciaría más todavía. Así que podríais dedicar más huecos a eso, a potenciar el daño de habilidades o potenciar, yo que sé, suplementar o lo que fuera. Mira, entonces, está muy bien eso. Y vamos a ver qué es lo que hace si la lleváis como una Summon que puedes activar. O sea, que no estén los dos huecos de abajo que simplemente aprovechan el subaura y ya está. Si la tenéis también como una Summon activable, pues tenemos de que es la misma Summon tenga cero estrellas que tenga tres estrellas. Eso está muy pero muy bien para aquellos que no le querréis tirar piedras solares. Y hace ocho hits de daño, por lo tanto, ganamos hits de daño en oscuridad. No creo que hiciera falta, pero aquí lo tenemos y son ocho hits de daño, no está nada mal. Sobre todo si no lleváis una competición de Fediel, pues podéis sacarle a través de esto a Fediel el tema de que hace muchos hits contraataques. Y ganan los aliados daño suplementar. Daño suplementar es la leche. Recordad que hay ciertos tipos de bufos, como el daño suplementar, como por ejemplo también tenemos el King. Tenemos también otros tipos de bufos que los reconocéis por el icono. Este icono que es el de daño suplementar es bastante reconocible. Y es un bufo bastante tocho, porque es dependiendo de la vida máxima del enemigo y tiene un cap de 75.000. Pero es daño que ganas gratis. Es daño que supera el daño del cap. Si estás capeando con tus personajes, este daño se aplicaría además. Y eso se nota muchísimo. Tanto así como para poder tirar por ella 100% de que quiero este summon porque tal y no tenga esa competición al máximo, yo creo que no. A ver, es una summon que siempre os va a proporcionar cosas buenas. Pero ahora mismo hay muchas summon que proporcionan cosas muy buenas. Entonces, no creo yo que sea 100% de tirar por ella. Aún así, es un asumo que si tenéis la competición al máximo, si tenéis una full build de oscuridad que esté a tope, pues sí que le sacaréis algo de partido. Porque está aumentando un 20% a las armas. Y ese 20% extra, ya os digo, se puede aprovechar a ir con otra cosa y sacar el bufo de las armas con esto de aquí. Y eso seguramente, seguramente le sacaréis un buen partido en ese sentido. Y yo creo que esto sería mi mayor aporte con esta summon. No hay mucho más que hablar de ella, es una summon y ya está. Pero es una summon bastante buena. Y si tenéis suerte de que os toque, recuerda que si sois prima, vais a sacar el partido. Y ya os dejo por aquí con el vídeo, espero que os haya gustado. Y recuerda que tenéis mi Discord y Twitter para hablar conmigo y para comentar este tipo de cosas con los demás que estemos en ese Discord. Ahora sí que sí, me despido. Y espero en la caja de comentarios vuestra opinión sobre esta summon. Hasta luego. Hasta otra.